Entonces pues tenemos una relación con Cristo Pero escuche, el problema es que tratamos nuestra relación con Cristo Igual como que tratamos la relación con cualquier otro Yo trato mi relación con Cristo como la trato con el trabajo Con el primo, con la hermana, con el vecino ¿Cómo la tratamos? Bueno, primero que nada, si me conviene Si me conviene, entonces allí estamos Y pues, y mucha gente se casa Y mucha gente busca, consigue una mujer o un hombre Si quieren casar, ¿por qué? Porque les conviene ¿Por qué? Porque me hace sentir Yo recibo esto tanto, tanto Yo recibo y recibo y recibo Y pues, y por eso, yo voy a buscar un trabajo Porque me conviene Porque me conviene el trabajo Me voy a hacer esta iglesia, porque me conviene Pero escuche, quizás pues esa es la manera de atraer De llegar, pero escuche Si me conviene o no, no es lo que va Escuche, cuando venga la tormenta Si me conviene, no te va a dar la fuerza Cuando vengan los problemas Si me conviene, no te va a dar la firmeza Cuando venga el problema pues de los horarios O de lo que sea pues, o que hayan demandas Sobre mi tiempo, sobre mi vida Si me conviene, o sea Cuando se enferme tu esposa Si te conviene, eso no te va a servir Cuando tus hijos te salgan mal Si te salgan pues con mañas O lo que sea pues, si te conviene Eso no, si es hijo, es hijo Cuando se robó el dinero Cuando lo metieron preso, es hijo Cuando lo sacaron de la cárcel, es hijo Si se enfermó, decida, es hijo Es hijo, punto final Escuche, lo que hace que la relación perdure A través de los problemas Y todo esto es el compromiso